Buen día, buen día, buen día. Contanos, ¿cómo te llamás? Hola, soy Tomás Ojeda. ¿Cómo? Tomás Ojeda. Tomás, ¿y cómo te preparás para esta competencia? Bien, excelente. Me preparo muy bien. Ojalá que me vaya bien en este final. Y vamos a ver qué pasa en el final. A ver, Tomás, ¿de qué parte de la Patagonia sos? ¿Y cómo se te dio por correr en karting? Sí. Yo soy de Oké y se me dio por correr en karting porque mi papá me empezó a mostrar todo y me empezó a encantar y me compró un karting y me fue bien. ¿Y hoy con nervios o cómo la llevas? No, sí, con un poco de nervios porque en un circuito yo no conozco, es que es mi tercera carrera y bueno, esperar a ver si nos va bien. ¿Cómo anduviste ayer? Bien, excelente, con un par de problemas en el motor, pero bien, anduvimos excelente. Bueno, escuchá, ¿tenés electrónica? ¿Todo esto como un Fórmula 1? Sí, más o menos, sí me tengo esto en mano para que me diga todo, a ver cómo voy o algo así. Bien, ¿querés aprovechar a saludar a alguien? Sí, un saludo a todos los que están viendo acá y ojalá que van a disfrutar de todo como lo estoy disfrutando yo y si vienen a correr, que lo disfruten. Bueno, repetime tu nombre y tu lugar. Tomás Oje, soy de Neuquén. Gracias, Tomi. De nada. Bueno, los pelotos de...